Estamos muy preocupados porque la verdad que esto ha agarrado un ritmo la devaluación que hizo el gobierno el lunes, prácticamente sin previo aviso, sin tener un plan, lo único que hizo es espiralizar más la inflación. No sirvió para nada porque esto en una semana, la misma devaluación que va sufriendo y los aumentos de precios se van a comer el salto de evaluatoria que ha pegado el gobierno. ¿Acciones a seguir? Y bueno, nosotros ahora estamos con listas de precios frenadas, ha habido algunos aumentos, todos rondan alrededor del 20%, 22%, cosas importadas, cosas que tienen insumos importados, aparte del 7,5% del aumento que hubo a las importaciones, el nuevo impuesto país, así que estamos productos con alrededor de 30, 35% arriba. Y lo peor de todo que no están despachando mercadería, ni están tomando pedidos, o lo están tomando con listas abiertas. ¿Puntualmente los productos importados siguen ingresando o también se ha frenado eso? No, no, no hay absolutamente nada, no siguen ingresando, pero lo poco que hay, lo poco que hay lo están haciendo, ha pegado mucho la devaluación y bueno, como te digo, el impuesto país. Y bueno, estamos ante un nivel de incertidumbre, evidentemente el gobierno ya no tiene más credibilidad, o sea, todas las acciones que tome, no hay forma de que las implementen porque nadie les cree. Se había venido hablando, bueno, esta cuestión económica sobre comprar con tarjeta o muy pocas compras en efectivo, ¿esto endurece la situación? Bueno, mira, siempre que hay una devaluación, normalmente viene una época de recesión. Depende de la devaluación, me acuerdo en el 2014, la última devaluación que hizo Macri, también es seguida siempre por un tiempo de recesión hasta que los precios se vuelvan a acomodar. Pero bueno, cuando hay devaluaciones con un plan como se hizo en aquellas oportunidades que había, se hizo, se atrasó el dólar, después se lo volvió más o menos a emparejar, había un cierto plan, después estábamos en una dinámica de una inflación del 20%, que no es lo mismo una dinámica de una inflación de arriba de 100, ya tirando a 200 como estamos ahora. Ahora estamos esperando que agosto vaya a cerrar con una inflación de dos dígitos, quizá llegue a 13, 14% y bueno, septiembre seguramente ya va a rondar los 20 puntos si no toman alguna medida. Que ya no sé qué otra medida pueden llegar a tomar, porque ayer insistieron con una medida que nunca les resultó, que, qué sé yo, suspendieron la importación de carne, y después volvieron, se volvieron sobre la marcha, ¿no es cierto?, el control de precios ya está visto que no funciona. Así que la verdad que con mucha incertidumbre y esperando a ver cómo se suscita en las próximas horas. Estamos minutos a minutos siguiendo las noticias y siguiendo qué nos dicen nuestros proveedores. Gracias. 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 Gracias.